Cauterucho, profe, quiero que me regale unas líneas de este delantero. ¿Cuál es el éxito para un delantero así? Cauterucho no lo veo de ahora, los hombres que seguimos el fútbol, lo veo jugando hace tiempo en el fútbol argentino, siendo el uruguayo y todo lo demás, es un hombre con el conocimiento total de lo que significa trabajar, entre comillas, no quiero decir jugar, porque no solo juega, él trabaja, trabaja todas las acciones, ubicando los espacios libres, pivoteando bien, agrandando el juego para él llegar al primero, segundo, tercer punto de referencia en el área, que viene a ser el punto de pendarlo un poquito más atrás. Es un jugador que conoce todas las instancias de juego en el doble del área y dentro del área. Es un jugador distinto, es un jugador que va a trascender más allá de lo que han trascendido los últimos delanteros que vinieron en los últimos 10 años. Se lo dije antes del inicio del campeonato, se lo dije antes del inicio del partido de hoy y me ratifico en eso.